¡Hola! ¡Cocaste un pato! ¿Qué? Sí, yo soy Bobby ¿Qué? ¿Pero no está enseñando a que el hombre se termine en mi hijo? ¿Qué es? Sí, ya me dijeron que te la andas agotando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! Yo no me pongo que te pones Porque no debes ver que si te vayas a bajar ¿Lo ves? ¡Chucano! 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 ¡No le decían los útas espacas para que nos hacían todo este marzo! ¡Ya entiendo! Yo soy Armando ¿Qué soy? ¡Sí puede! ¡No! ¡Yo carengo haciendo! ¡Ah, el Jardinero! Ese un pronto abrigo ¡Ah! Bueno Lo dejamos para que puedan estar todos y hacer sus cositas Sus cositas ¿Para qué pueden hacer su trabajo, Francisco? Ah, pero pues vámonos. Oiga, le hubiera sacado una tarjeta amarilla, me sacio. ¿Qué te parece si estamos aquí al living room de lado este? ¿Dónde? O sea, aquí en la sala, pero hoy no está listo y tú para ti, tú para la casa de las lomas. Yo creo que es la vez ahí tengo hasta caballerita. Yo creo que es una vacina de vuelta de la cura nula. ¿Sabes, Martí? Tengo hambre cañón. ¿No habrá algo de papear? Traigo tamalitos. ¿Quieres uno? Quiero que te incluyan. Tamales y regalados. No te voy a hacer el living room del oxifocio. Confías tú de esos de javineo medievales. Oye, tú traigo una pizza, ¿no? ¿Tendrón? No me avisé, traigo una pizza con extraquietos champiñones de un refresco lácteo. Ay, que no te ayudó a tu abuela, niño verde. Sí, pero la verdad es que soy el american del millennio de gobierno. ¿De gobierno? Nunca había estado tan cerca a un estercito tan urbano y de tan baja escala social. De veras, que cada vez es más difícil encontrar buenas chachas. Bueno, no importa, también tienes al chope. ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! ¡Oye, Pluto! ¿Y yo soy Pluto? ¿Y yo soy Pluto? ¿Tú crees? ¡Ah, sí, Pluto, digo vos! Sí, quiero ganarte una buena profina. ¿Me traes una pizza y un refresco de ice? ¿Qué te pasa? No es un servicio. Bueno, entonces que vaya el ama de llaves. La ruta está, ¿cómo se llama? ¡Ah, sí! ¡Renaca! ¡Renaca, por favor! ¿Qué es lo que pasa, joven? Pues nada, que su servicio deja mucho que desear. No es posible que ninguno me pueda traer esta. Insta, en un refresco de ice. ¿No es que les estoy dando una orden? ¿Una orden? Yo solamente recibo una orden del ejército abusivo de la gente maldito de mi jefe. ¡Oye, ¿qué te digo más? Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Es que me puso nervioso aquí el hijo del capitalismo y la oligarquía. ¿Sabes qué, niño? No me gusta que nadie humille a mi familia. Se están durando de todos y tratamos muy mal. Es todo de que hagas tu mochilita, te pongas una zapatilla y te vayas de puntitas a tocarse de Santa Fe, ¿no? O sea, ¿qué onda, Martina? Con las preguntas que sus criadores se comporten así. ¿Sus criadores? ¿Qué dijo él con el Bill Rubik? ¿Quién te dijo que somos sus criadores? Es su papá. O sea, ¿que sí es su papá? Claro que soy su papá. ¿Qué criadores que eran? ¿Cándo los pedidos, güey, o qué? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a un mundo de gente exitosa y ganadora. No, pero me quiero escucharte. Yo creí que era diferente, Martina. Compraste un bosque y viernes enejo. No me busco. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hijo, no eres más tonto porque no tienes el pelo más chino de veras! ¡No puede! ¿No debes de pedirle una excusa también a su familia por humillarle, por avergoncarte de ellas? ¡Ah, qué cierto! ¡Peroza, mía! ¡Suscríbete al canal! 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 La llegaste a construir Una llamada, la otra no va a ser contentada. ¿Y tú le decías que fue de la casa para ver qué es que se le había pasado? ¿Se fue su madre? Ya no me pude decir. Por eso Chucho se fue a la entienda de seguida, señor. Disculpen, señorita. Acabo de llegar el marido de la señora María José y dice que quiere verla. Dime, pues quiero decirle, pero mira. Pero no, 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 no. No, 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 no. Pero lo bueno es que le ha agarrado la desgracia aunque lo atropelló. Ah, que por cierto te mueve. Ay, buena señorita. La pelea de un joven chico que tú. Ah, se me dio su camiseta. Alejandro Lombardo. Ay, caminé, caminé, pues él. Y bastantes imágenes de Michael Jackson El cuerpo de intendente se levantó de la camilla en el traslado al servicio médico por él El dermatólogo de Michael Jackson peleará la historia de sus hijos Dijo pendientes declaraciones de Tito Jackson, hermano del rey de Fox Acerca de las preferencias sexuales de Michael ¿Quién se imagina a William Lenny le gustan las gorditas? El gran desocineo nos dice por qué Es que se declara engañada a Colombia a Rosana Máquera La Sinaloa y de la exclusiva revela lo que Bautismo Blanco le confiaba Y además nos dice en la cara cómo está su corazón Porque aquí hablas lo bueno, lo malo y el suelo de Joan Sebastián Y las hermanas la lucha Andrés García y de la exclusiva detalle cómo fue La murió entre Maribel Guardia y Carlos Basagos Quien abandonó a la mamá de Paulina Rubio por la cosa vigente LX felicita a Eduardo Santamarina y a Mayden Villanueva Por la llegada de su nuevo bebé Solo nosotros te presentamos las más recientes imágenes de la pareja Al salir del hospital El lunes es el fin de la semana Y empezamos con un súper otro programa ¿Qué tal? Bueno, bueno, estamos con una bendición de una semanita Con un programa maravilloso Llegando bien, se les llama bonita de Maribel Híjole, qué bonita está Chapa Uno se le dio a un paleto Y aquí voy a un paleto Llegando on una novedad, que nació el bebé de la Santa María de Maíriz. Lo vimos, lo vimos, su hospital es bendísimo, lo ha bendido. Se entraba y osquila, vuelvo al hospital, ahí vimos la salida del hospital con el bebé, pero vamos a hacer. ¡Ah, qué linda! Este el otro Santa María sin grito por esconderse. Maíriz optó por enviarnos alnúgol para después escapar, tras su salida del hospital. No permitieron que su bebé, quien aciera el pasado sábado, fuera captada. de conversiones, las imágenes de la recién nacida son vendidas a una publicación extranjera por tal motivo, datos como el peso, estatura y la calificación de la pequeña no han sido dados a conocer fue Marta Vallejo, productora de la obra Aventurela una de las pocas personas que acudieron al hospital a conocer a la bebé y nos dio sus impresiones gracias a Dios, aquí está como una rosa vivienda está todo muy bien yo creo que tiene deloso está muy, muy, muy preciosa la productora también habló de Mayrín y las consecuencias de la cesárea que le fue practicada está divina Mayrín pero eso no está nada, no, no, nada le dijo como una rosa, ¿de verdad está? como siempre le ha visto la televisión en cuanto a Eduardo la productora dijo que se sentía feliz y además adelantó que no tendrá mucho tiempo para disfrutar a su recién nacida el miércoles la gente está trabajando no, 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 si, si bueno, Mayrín bueno, pero la lista está el médico de trabajar para el TX, Eduardo Meles oye, tengo una duda bueno, antes de dar un abrazo de felicidades a Mayrín y a Lala por el ministro de TV Novela o como usted se puede decir que fue el director de TV Novela ¿cuánto puede pagar por la exclusiva? ¿esto fue un saquete por la revista desde que se casaron en barato? ¿no tiene un saquete con la revista? que en lo que sí pone a la revista es un saquete cobranza, desde que lo engendran a Mara Zara la gente que es la gente a ver el matrimonio el viviente la iglesia el embarazo el niño la mujer el niño la mujer la mujer la mujer el niño y lago el poquillot la negociación el primer 9 pa por los ¿Qué? ¿Qué? Pues, no me estén quejando, porque miren, o sea, el hombre lo hizo en la primera comunión. ¡Muy quito! No entiendo la palabra, adelante, pues, porque como no tengo a mi papá grande, mi papá, los carcuncitos de la criatura, me están trabajando un... Eso me hace ver con papá. Pero yo sí, mira, yo me entiendo. Ya está en la revista muy bien, y hasta mira hasta... ¡Oye! ¡Muchas gracias! Bueno, a veces tú la entres porque aquí está más cuidado el informe que quieres dar. Un embarazo, un nacimiento, todo está muy cuidado. ¿Por qué no vamos a hablar? Al contrario, es algo tan bonito, lo tienes que tratar con nosotros. A ver, ¿qué le hace una que no pueda salir a decir? Aquí está mi hijo, se los quiero presentar. A ver, no, 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 no. Pero bueno... Esto me da por una inscripción para tu revista. ¿Ve? Todo. Vamos a... Vamos a hacer nada. Mira, ¿sí? Ah, esa es su ser. Takan, takan, takan... A ver, en este fin de semana, tremendo de granisa que le puso Irma Ferrano a Maribel Guardias que le puso Irma Ferrano a Maribel Guardias. Me dijo que... No, 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 no. ¿Cómo le van a hacer nada, es que escuche usted la respuesta de Irma Ferrano a mi padre? Tienes el teatro en un club que en cualquier momento puede respaldar y que perdieras un dinero lo puedes pagar con eso, ¿no, Irma? ¿Cuál? ¿Y por qué voy a perder al teatro? No, no, yo digo porque tuvieras que pagar. Quiero que me contestes, por favor. No, no, Irma, yo no quiero que lo pierdas de ninguna manera. Pero tienes que lo puedo preguntar. ¿Por qué te voy a perder? Te estoy diciendo. No, no lo vas a decir. ¿Por qué te tendrías que perder? Creo que estás mal encaminada o mal informada, mamacita linda. Se dice que tu entrevista era para algo más simpático, más humano, más tierno, más, más, más real. Pero creo que estás mal informada, Irma. Evidentemente le traen un programa en donde van a hacer una entrevista y no, sin siquiera Maribel tiene que estar hipogada, pero el dado caso que no lo esté, para eso está el productor que tiene que darle una buena tutoría. Pero Maribel no estaba mal informada, ella estaba preguntando algo que se lo que se ha hablado. Y no puede entender. ¿Sabe qué me pareció? ¿Por qué no se puede tocar para pagar? Bueno, sí, pero ahora sí me pasa con el productor de la gente, no verán la que me está diciendo. ¿Por eso? Sí, sí. ¿Por qué no es necesario? Si tú estás entrevistando a alguien, a mí la señora de Macerrano le puede decir, mira, las cosas son muy bien. A mí, ¿sabes cómo que me pareció? No, no, no. Yo me he hecho entrevistas desde el principio y yo vi el programa y yo pienso que a lo mejor la señora había terminado mal, la señora de Macerrano, o estaba ahí mala. Entonces, como que por ahí van las cosas, con el programa de la guardia. Ay, no, no, no. No, no, no. No, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Estuvo muy bien con la entrevista y de pronto, Oye, sí, puede haber esto, no me dice... Sí, soy, soy... Sí, soy ¿Me ves con tanto que dicen que le odia? ¿Por qué? Por que no... Ay, como lo tanto podemos decir a esta revista... Si, por favor. Cuando la entrevistaron ahí en su casa, teníamos un poquito de tiempo de estar... ¿Pero es decir? ¿Qué raro? Oí, te imaginas tanto tiempo, el arraigo... Porque... Crees tú que puede salir, y no puede salir. Antes dije, no está peor la perra... ¿No me lo estaba acostumbrada? ¿Te hablas como una lucha? No, no, no. Es que no me lo está cerrada. ¡Nadie! ¿De dónde? ¿Qué raro? Si, la mujer se lo está loco, diciendo que esto se le toca. Fíjense que hace fin de semana, le apareció Jenny Rivera en el escenario. Recordemos que la semana pasada, desafortunadamente, falleció su ex, el esposo Juan López. Ahí apareció agarrada de la mano de su hijo, que se ve que ella está... ¿Tienes que las mujeres se le dan? 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 ¡No! 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 Así, con oraciones, después, el público recibió a Jenny Rivera en sus conciertos de ciudad cuadros, que estaban felices, como muestra de cariño. ¡No! 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 Y a pesar del dolor tras la muerte de su esposo, Jenny habló por primera vez ante la cámara. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! Pero, lo que pasa es que ella no fue por un tiempo con ellas, que ha estado durante el duelo. Yo me imagino que para ella es muy difícil desprenderse y dejar al niño, porque además el niño ha estado mucho tiempo... ... es muy internado. El niño estaba mucho tiempo muy internado, y creo que salió de este internado nada más al velorio y a todo eso. Pues, yo me imagino que Jenny le vuelve a dejarlo cuando se lo llevó, sin pensar en las consecuencias o en lo que estás diciendo tú, papi. No creo que este lugar adecuado menos porque el niño será de aquel 20 que su papá acaba de fallecer y llevarlo ahí y ponerlo en medio de toda la gente y llorar y abrazarle a todos como no viene acá. Puedes que dejarlos en el hotel perfectamente con una mamá suya, con la nana, con Vingier para el novio, y 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 el novio. Y eso que está en el libro, y la verdad es que está en Puerto, todas las citas que están en Palenque, y en un lugar, y no sucede. ¿O qué opinas, Joanna? No, yo no digo nada, no vamos a hablar de Yeahrica, soy una vieja, hermana de esta niña, que ella parece antirrema desde que tenía 20 años. Por eso una conferencia de premas que se han utilizado, explica esta rema y hasta yo. Venga a hablar. Por primera vez en México se realizó una conferencia sobre una enfermedad eliminada, ángel de noveditario. que me casó de hermana de calidad, a veces que mal, y por ello acudió a esa cita acompañada de sus familiares. ¡Mamá! 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 Mmm. ¡Imagando muchas fronteras! ¡Gracias! ¡ Красivi Sánchez, D1X! Esnotiza, una bestia que puede ser disculpa a quien vó llamarla сначала. La mamá es tu enferma, ahora se derrita, el que le pasó a Laura, Laura ha estado hospitalizada también, bueno, todo gastando y tanto, digo, chul. Oye, el que te va a enfermar es Pablo Montero, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Puedes? 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 ¿Es una revista? ¿Es una revista? ¿Es una revista? ¿Es una revista? ¿Qué? ¿Es una revista? ¿Qué? ¿Es una revista? ¿Puedes? Que le tomó fotos ¿No? Ella dice que Pablo Montero le habló y le dijo, me mandó su servicio para atrás, más allá de la revista de la revista y entonces me acordaron que a mí se ha respondido 2 veces por 5 horas de compañía ¿Qué? O sea, no se ha quedado. ¿Ustedes no han vuelto como 20,000? ¿Y se le preguntaron a la revista? ¡Ah! El representante de Pablo Montero dice que todo es una trampa, porque esta chava con un fotógrafo le pusieron algo para dormir a Pablo Montero, porque ella se lo le llevó a los cuantos, y entonces ya que estaba en la luz de Morfeo, que no necesita el fotógrafo, le tomara las fotos y la publicaba en la luz de 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 la luz. La luz de 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 la porque ahora resulta que el repasólogo que tenía que el que cuidaba de los manchas del finito a este rey del bó, resulta que es el papá de los niños violos, el papá violó y de los niños, pero hasta la semana pasada el dematróbico, yo no soy, yo no me lo dejare la familia de Michael Jackson tendrá que enfrentar ahora un nuevo escándalo, Arnold fue el dematrólogo del acto del Soprene y la custodia de los dos hijos mayores de este, Prince Michael y Paris Catherine, pues asegura que fue él quien tomó el esperma que embarazó a David Rose, quien era su espermera cuando se casó con Jackson, el doctor se declara abiertamente homosexual y asegura que los hijos de Michael los quieren y no han llamado desde siempre tío Arnie, Crane está en pláticas con sus abogados para proceder legalmente y reclamar la paternidad y custodia de los adolescentes, Arnold Crane era un hombre muy cercano a la familia Jackson y en la última navidad fue fotograficado con los hijos del rey del pop, que según se sabe eligió a Crane como donador de esperma por tener un elevado IQ y porque Michael eres él, por su parte Tito Jackson, hermano del cantante, ha declarado que el rey del del pop era homosexual, Susan Heredia NX. Bueno, otra vez se viene tapando por otra zona ahí, ya que los atiendan y que les den cariño y eso es todo, los demás que andan buscando a todos los criaturas, ¿no? Pues en este viernes, ahora hagan su tierra, y se van a dejar un homenaje oficial a Rainbow Fox, el sello discográfico, Tony Nussie, será quien lo avance este programa y este material inédito que van a pasar del rey del pop con el canto de maravilloso, el nuevo disco es un triguo a Michael Jackson en la ciudad de los capaspistas. Y debemos de ir, para ya, pero amigo, vamos a ir, para ya, pero amigos, vamos a ir, para ya, y la gente se quede, creyente llora, muy éstico en las bolitas, se liberan a lo con pieza y bastante esfuerzo que pida de Michael Jackson se levantó de la camilla, tenemos las imágenes, Y más de la entretencia inclusiva con plan incallado Repara con vacaciones que tuvo con torceamos blanco No le cambia bonita Planita el lunes, tenas del martes, pinta el miércoles Me hacían como hacer mi pelón y me mataba Necesitaba reparación en serio y más Acondicionador de la conexión restauración de pandemia Ayuda a reparar el daño de un año en un mes por solo un peso al día ¿Cómo hace que había daño? Ahora hay fuerza, brillos, se ve saludable Y si te pones a pensar, esto es, por una sensualidad, hasta malo Cantene esta oración ¿Qué pasa si? Es divertido Es banda ¡Muere al club y descarga gratis del juego real! ¡Hace por uniraciones más disfrutas de las pelijeras del mundo! ¡Etrece! ¡Equielo grupo a 2-2-6-6! ¡Upo! ¡A la de la pared! ¡A la de la pared! ¡Eve el club y descarga gratis con nuevo video que entiende! ¡Envíe el video a 2-2-6-6! Cuando tienes piel de atleta ya, iba a mostrar tu piel. La misión es el tratamiento más rápido y el objetivo para eliminar el piel de atleta. Recuperar la atención con tus pies. No, no, no. No, no. No necesito ni una sola aplicación. El nutrión es tan claro porque se hecha de calidad. Y se lo flexiona en las mejores semillas de soya hasta su proceso de elaboración cúnico en el mundo. Cuando vayas al súper, ojo, claridad, de calidad. Puro de soya, pura sombra. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Él cambió el show business. Con su fuerza y espectacularidad, lo hizo crecer. Nadie lo podía creer. 41 años después de que se presentara con sus hermanos Joe Jackson Park en el Gato Apodo de Nueva York, sus fanáticos lo elegían como ciudad de congregación ante la sorpresa de su muerte. Pasaron los días y ante la incredulidad y la sorpresa de todos, los servicios funerarios se llevaron a cabo. Pues mucho se había hablado de su controvertida forma de vida y las acusaciones de las que fue objeto. Entonces sucedió algo inesperado. Su hija, que el mundo no conocía, tomó el micrófono mostrando al mundo su hermoso rostro por desprimera para dar un testimonio que no solo estrencería al mundo, sino que abriría las conciencias a la reflexión. Pues el ahora inerte e indefenso Michael Jackson era espontáneamente defendido y alabado por su hija ante los ojos del mundo. ¿Esto es un montón? Desde que en el principio, mi papá fue el mejor padre que se pueda imaginar. Pero yo solo puedo decirle a quien lo pago con tu mamá. Daría la impresión de ser un mensaje de él y la voz de ella para despedirse en el mundo, para desvanecerse y dejar testigo no a su logreso, de su voluntad y cumpliré la base. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y llegaron a la memoria de quienes tuvieron la fortuna de serlo alguna vez frente a ellos, esos mágicos recuerdos. Como por ejemplo, cuando jugó a basketball con esta vieja famosa Michael Jordan. Y su puesto le enseñó a bailar. Aprendiste, fue muy divertido. También recuerdos en cada uno de sus partes que vieron en sus conciertos. Y en aquellos que te dieron, la fortuna de conseguir un saludo, un autógrafo o hasta un abrazo de ese padre. Recuerdos que construyen esta hinchera en cada lugar donde se presentó, en cada experiencia que vivió. Mañana, vean los otros lados de la cámara, en esas imágenes que te anunció que fueran grabadas para conocer su utilidad a lo largo de su vida. Mañana es Michael Jackson íntimamente. Aquí, te nace una belleza. Bueno, pues te platico algo que en México, los amigos de México, van a tratar de que en el libro del Reconquilme, aparezca en nuestro país como la correa más grande, porque planean que en el foco, la ciudad de México, vivirles de bailarines al mismo tiempo, baile, independencia del tema, destruirles. Vamos a ver, pero aquí yo creo que sí, aquí no va bien, ya se me hizo la respuesta, así que yo creo que no va a ser ningún problema. Pero también en el cuento, que ven, la gente es de última vez, está llegando por la internet, que dice que Luis Miguel ya no quiere ni podrá, se arreglar la cuenta, otra vez lo va, porque algún sinuoso se dio cuenta de que Luis Miguel hizo la vasectomía, y que no hizo, se llaman, no, después de nacer y dañen. Y esto fue en la clínica de Devoniquil, allá en los ángeles. Se dice que a Cerno Averro, pues no le importa esto, pues porque bueno, ya tiene dos tipos de, eh, sancelos del condenso a la tierra, sancelos de la pareja, y Luis Miguel ya tiene dos cosas que quieren, ¿no? Eso es lo que dicen, hay un gran tipo de encima, sin piedad, ¿qué vas a regalar? Ay, es que, bueno, no, yo, Alejandro Fernández, en exclusiva, seguimos con regalos, y en esta ocasión tenemos 10 playeras de Alejandro Fernández, solamente tienen que llamar, los teléfonos que aparecen en la pantalla, y ven por tu playera, porque la verdad están padrísimas, apoyando por su puesto, y listo por lo allá está, para la gente de la gente, ponte la, la tuya tiene muñecas, pero la gente es para el grupo, y cuando la, se despegue, y ya su hija, pero si ustedes aquí ya no se quieren ver, tenemos tu playera, playera, está increíble, y yo creo que es el centro de la que quieren bailar, la canografía de Trenas, en el tocador, y de repente, el mundo, sí, yo quiero, sí, yo quiero, sí, yo quiero, y ya se insumió, ¿Qué buena idea? Pues ya le pido permiso al, al gobierno, y al palo de la gente, para siempre, todavía no, vamos a ver la benedadía, miren que es allá, yo solo, si, a quién le salió, ¿Qué? ¡Qué herido! No, 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 déjenme decir, ¿a quién le salió? La verdad, no, miren, hazme reír. ¡Qué bala! Mi respeto es para Omar Chaparro, ahora que hacen la crisis. Pero mi respeto, en serio, nunca había visto. Corazón se quedó, me quedó por buenazazos, no, salte. ¡Sáquita acción, reencar, no era Omar Chaparro! Quien parodió al híbrido del pop en hazme reír. No creo que fue el culpable de que yo me dedicara a esto, ¿no? Fue el primer show me que vi y que no pude quitarme lo de la cabeza. Y desde entonces me dedico a entretener. Jackson le trajo fuerte a Omar y su equipo, quienes se trataron de ser embursados y ya se disputan en primer lugar contra Mara Escalante. ¡Sáquita acción, reencar, no es Omar Chaparro! ¡Sáquita acción, reencar, no es Omar Chaparro! Creo que el chiquitata Michael Jackson sabe, sabe lo que lo admiro y a lo mejor estuvo aquí con nosotros acompañándolo. ¡Por supuesto! Las bromas entornan los escándalos sexuales. El ídolo no se hicieron esperar. ¿Qué me dijo Michael? ¿Por qué me invitas a estar ahí? Porque su hermanito nos hizo. ¿Eh? ¿Qué broma? ¡Qué chiquita! Que más que burlamos de Michael Jackson es un homenaje, tratamos de no hacerlo muy vulgar. Diego Barrios, ¡vene! ¿Qué tal? Muy, muy buen trabajo en el Omar Chaparro. Hoy por eso, como dice Pequillo, ¿cuál es usted? ¿Cómo está? Es una señora. Oigan, los dos hijos de Oaxaca, quienes han sido los dos más bellos de este país. Y desde ahora nos vamos a descubrirlo con Laurita G, que allá está en Oaxaca. Laurita, ¿qué hay? Cuéntanos de que me ayudan. Ahora, muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. de la guerra de la guerra de la guerra, pero ¿qué tal es lo mismo de policial? Y los colores de un pueblo de Oaxaca, porque no le da nada un desbloño que ahora engañe con la piente, la luz entre los pueblos que vivan en los Capotecos, más o menos de las tierras de la verde, ante que de todo funciona, por aquí la venida de Montgomery. Así es que no lo piensen más, ¿no da Aurora? Hay algo en el estudio de mi amigo, que hacen la casita, ven a trazar a Oaxaca de la guerra de la guerra. A ver desde la guerra de la guerra de la guerra. ¡Vamos a la guerra de la guerra de la guerra, ¡Vamos a la guerra de la guerra, ¡Vamos a la guerra de la guerra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, qué rico! Y mire usted cómo Will prepara este antojito muy a su gusto Con limoncito para saborear No crean que Will se echa solo una gordita No, el protagonista del sortilegio le entra con ganas a la garnacha Y por qué no, también toma refresco William Levy acepta que su placer culpable es la comida Y que a él las mujeres lo pueden conquistar por el estómago Desayunar, comézcanate ¿Me ganan por el estómago? Por ahí ya me ganan ya Se nota que este gadán es de muy buen diente y anatomía Pues con lo que le gusta esta dieta Levy no pierde de su fe en la figura ¡Ay! ¡Ay, qué suerte tienen las gorditas de Chicharón! Susana Heredia ANM ¡Ay! ¡Concierta, man! ¡Nos mal! Todavía tenemos esperanzas No, William Levy ¡No, que entre las garras a vuelta! Porque mi dinero no va a entrar en el gran manzombra ¡Ah! ¡Nale, tiene toda la moto! Oigan, quiero comentarles algo Yo ya me cambié a yo Y si no han visto la nueva campaña de yo Aquí te presento en el toque VCR Hola, soy yo, tengo un cable con más de 40 canales, internet mucho más rápido y teléfono con llamadas locales ilimitadas Soy la compañía de teléfono, y también tengo llamadas ilimitadas No es cierto, yo sin llamadas, ilimitadas Ok, bueno, solo sin llamadas Ay, cámbiate ya, contrata el cable, pero bueno, que hay internet desde 4.000 o más, pero este no también No me dejas dormir, quédeme mi, por hombre de hija ¿Por qué te duele? ¿Tienes hambre o qué? Yo si te da llamadas ilimitadas, de verdad, contártalo ahora Marca 0-1-2-7-4-3-3-9-6-6 y como yo, cámbiate a yo Yo ya lo tengo, me están cargando, es que ahora vale mucho más ¿Qué pasa, no, 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 no ¿Aquí venemos los buenos de los ses m 244? ¿Aquí venemos los buenos de los ses mos? ¡Buenísima, ya te lo aprendí! ¿Pero me gustaron los buenos de la abuela? La abuela, la abuela Yo son muy buenas personas, no te he preparado lo bueno Éstas han genial, las patas No, venían conmigo no era Hay la paz ¡Conmigo madre, nadie me da la bolsa, porque también ya está muy slept ¡Ay! Y ahora sí se encuentra dedicado al 100% en la preparación de un nuevo material discográfico Esto se va a dedicarle a su hijo Prigo, que en agosto, un 3-3 años, un hijo falleció de... ...cuántos días se va a llamar más precisamente Prigo Entonces dice que está al 100% enfocado en esto y que no se va a casar nunca Con libertad Bueno, sí, como bien presentamos con libertad Vamos a ver, hermano, que yo en Sebastián no se puedo terminar con respecto a esto, a las tocas Mis tocasitas son las que, ¿cómo han dado de...? ¿Qué ha hablado? Sí, ha hablado de esta niña manuta Por otro lado, el señor manuta no ha parado de las acercaciones de ahora contra cincres que me va a... ¿Cómo está? Esa esposa, la mamá de las tocas, ¿cómo está? No, 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 no no... Cuando yo me casé con... con mi señora, pues, de apenas tenía 17 años, ¿verdad? muy pobre chica, yo tenía 20 años de edad y entonces como que cuando ella vio que sus hijas se pusieron perimente físicamente y construyó un cuerpo físico como que ella con una rivalidad contra sus propias hijas y entonces ella decidió vivir su vida como su adolescencia de la que no había vivido ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Pues no sabe, porque el papá dijo que ya he chocado de ella, pero señor ¡Ay, de hecho me llamo un maldito! ¡No te sigo hablando de lo que digas! Bueno, sí, sí, ahora sí, ok ¡Y en colmo! Que la tía de las niñas la niña ya se bajó de tanta prenda y se regresó a Guatemala y eso sí, las orcas están dando el peor que vivir cuando se le acercó en la cámara para entrevistarla ¡Ay, pa' que les digo, miren, no nos vamos a hacer! ¡Qué más libre! Una vez más perseguimos a las hermanas la luta, Margaret Firther que supuestamente están secuestradas en Cuernavaca, Morelos por el cantante Joan Sebastian según declaraciones de su padre en la luta ¡Margaret, déjame hacer una entrevista, por favor, Margaret! ¡Por favor! La agracisa duró más de 20 minutos por todo el centro de Cuernavaca y todos contan en saber si es verdad o no que Margaret, supuesta novia de Hildo de Julián Fla está esperando un hijo de el cantante ¡Margaret! ¡Déjame hacer un perito! ¡Margaret! ¡Déjame hacer un perito! ¡Déjame hacer un perito! ¡Por favor! ¿Por qué te esconden, Margaret, eh? ¿Pero qué esconden este par de guatemaltecas que no se adignan a bajar el vídeo de los automóviles? ¡Que el mayor mérito que han tenido en su vida para figurar es el de verte relacionadas con Joan Sebastian Número Campos, N! ¡Qué no! ¡Pero qué! ¡No! 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 Sí! ¡No! La ropa crema de la noche 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 Ya está aquí la ropa crema de la noche Con un delicioso paso con una cremosidad Respeita y toda la calidad de 90 años de la noche Nunca habéis visto la ropa crema de la noche ¡Los de cabeza! ¡No te pones! ¡Ya que te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¿Quieres que te vayas a jugar en mi mesa? Ponete al club y descarga gratis El rudo de viciar que solo quieres vender Envía MESA A 2266 Tu canto de cuello Nord Está hecho con la medida justa Porque Nord escoge con tu los mejores ingredientes Y los comienes en la cantidad exacta Para lograr ese sabor tan inconstruible Que le encanta a tu familia Es un sabor tan suyo ¡Ah! Yo me acuerdo totalmente lo encontró Un sabor tan inconstruible Un sabor tan inconstruible Un sabor tan inconstruible Hoy tienen una idea sencilla Tratamiento coge cinco Y el ruido para la comida ¡Ah! ¡Ah! El agua 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 Un acuerdo que guía nuestra vida en sociedad para garantizar que nadie acepte los derechos y libertades de cada persona, como la vida, la familia o el patrón. Con las reglas democráticas que dan su actitud en nuestro estado. Este pacto que llama la Constitución es el que nos une como país. La Constitución es el que nos une como país. La Constitución es el que nos une como país. La Constitución es el que nos une como país. Financiamiento único. No esperes más. Mésita que nos preocupamos siempre. Amigo detallista del canal tradicional, la Comisión Federal de Competencia nos ha autorizado la compra de jugos del Valle. Definimos una serie de compromisos, como que no condicionaremos la venta de recursos con gas comercializados bajo las marcas de Coca-Cola o de los productos de jugos del Valle a cambio de acuerdos de exclusividad. Ah, no solo puedo vender recursos con gas de Coca-Cola y productos de jugos del Valle, sino también recursos de marca. Exacto. Y si tienes quejas por incumplimiento, llama. En Coca-Cola buscamos lo mejor para clientes, consumidores y para todos. El mejor juego de dragones en 3D está en tu celular. Únete el QV y descarguenlo gratis. Envía el dragón al 2-2-666. Toda pasión de su voz en tu celular. Únete el reto de su voz, toca el fin, por lo más divertido. Únete al club y descarga lo gratis. Envía a su, al box-coo, B-I-C-C. Si te molesta el ruido, puedes tener migraña. Pío Electro, dos atillas para la migraña, uno para el dolor de cabeza. Pío Electro, da el 1-2 para el dolor de cabeza y migraña. Como sabes, normalmente hay tres veces más hombres que un género. Y por eso tienes que llamar tres veces más a la atención. Haga con pre-sabora la pre-sabora, sus tres hombres te darán una pechada con menos imitación y más prioridad. Prueba pre-sabora la pre-sabora que atrae tres veces más. Pío Electro, dos atillas para la migraña. Pío Electro, dos atillas para la migraña. Lady ve el 1-2.4-5. Cura Electro, no tiene muchos proyectos centrales. Fue invitada por Jorge Eritro Pinero para realizar dos desmenes en pugna y transiciónita. También la llamó para la obra ronda de las Banguatirs. Elegó al fallecido político Luis Doraldo Colcojo. Luis Doraldo Colojo Rioja se acaso empezó a haber llegado con María de la Luz García Luna. La ceremonia con privada se celebra en la iglesia de Nuestra Señora Reina de los Bacheles de San Pedro en Monterrey. Sí, mi opinión planea realizar un documental de la cinta viriliana dirigida por Luis Luis Noel. La cinta se llamará la otra viriliana. ¿Tiene toda la glacia? De una masa, cuando está todo oxido, me hicieron la probabilidad de hacer que te meten un patiquito pulga y así como las dos hojas napales. ¡Ah, mi normal! ¡Muy cómoda y muy dolorosa! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! ¡Para ser! Entonces, pasó, ¿no? Se hicieron la prueba, yo seguía ahí con el paciente, con la cortina del área de urgencias, nada más. Y como a la media hora, más o menos, me escucha ver que me aíslearon con unas puertas de cristal, que empezaba todo el personal de salud que lo estaba asumiendo a ponerse... Se pusieron como en tía, ¿sabes? ¡Exactamente! Oye, lo has dicho, muñeco, como en tía, me cuentan. Todo el mundo preguntaba que el paciente se subiera, yo dije, ¡ah, me cae! ¡No! ¡No crees! ¡No crees! Pero, pero calma, calma. El doctor, en ese momento me explico que era influenza estacional. O sea, influenza tipo A. Entonces, el menudo se hace una segunda prueba... ¿Con un bebé el palito ahí? Otra vez con el palito? ¡No! 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 ¡La garganta, la mierda! ¡No! ¡No! La segunda prueba es para descartar o confirmar que es el trate de la influencia H1N1. Este resultado me lo esperan hasta mañana o el miembros, porque se lo tenía que llevar a la nutrición. Es ahí donde lo estudian y lo analizan. Entonces, ¿verdad? ¿Dónde está el resultado? Por lo contrario, eso lo sabemos con certeza que es un resultado tipo A. ¿Y qué dice el ángar al respecto? La otra toma sobre la actividad, también, obviamente, ya saben que todos los pacientes que han tenido influencia, pues le dan la propila, que le llaman, 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 le llaman. No, yo ya le pregunté, uno de mis doctores, que es también mi médico de cabecera, que es el doctor Murio Moreno, que es un medicato, ¿verdad? Yo le pregunté que si era necesario que ustedes también tomaran la propila, que es obviamente porque perdió la tomía. Y me dijo que en caso de que fuera únicamente mi fuerza A, no es necesario, pero que sí, obviamente, el resultado de la otra prueba está lejos. Entonces, sí, sería bueno que se tomaran ustedes también la propila y me gusta. Oye, hasta por el día de hoy, yo he visto mañana, yo he visto un recuento de lo vivido, en esos últimos días me tocaron hacer los enlaces de la onda de la tarde contigo. Gracias. Usamos el mismo micrófono, yo en México y en la Seca América, y pues varias cosas que me dan miedo, o sea, en un modo. La textura del formelón donde compartimos y le pusiste tu cacahuasca en mi plato. Pero no nos preocupó ni con cacahuasca, mire, a mí me la palabra que dice que nos está haciendo, les quiero compartir esta información. Gracias, la alarma, no hay motivo de alarma. El contagio no es hasta que uno no presenta los síntomas, entonces, yo no presenté síntomas, niñeco no tenemos ningún peligro. Y en realidad yo los síntomas empecé a presentarlos hasta el jueves de la tarde. Y es que lo vivimos. Bueno, pero no fue tanto. ¿Qué te cuesta bien? ¿Qué te cuesta para ti? ¿Todo bien? Bueno, sí, estoy ahorita mucho mejor. ¿Por qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, exacto. Bueno, afortunadamente estoy mucho mejor en este momento. Viene el famoso Tati Club, que es el antiviral para la influenza. ¿No lo vienen de la farmacia? ¿No? ¿No? ¿No tienen los médicos que te den una bolsa de cárcel? No, no tienen que tomar. ¿Qué? ¿No te la puedo tomar? ¿Cómo no? ¿No? 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 No, no te lo puedo. Bueno, a menos que estés, obviamente, como paciente que ha tenido, y sabe, la enfermedad, entonces sí se lo tienes que tomar, ¿no? Nosotros estuvimos. No. Oye, ¿y cuántos tiempo necesitaba en nada? Bueno, esa es la cosa, que a partir de que nos hospitalizaron, tengo que estar siete días en aislamiento completo, obviamente, para el trato, que se pasa el virus, entonces, pues, nada, tengo que estar toda esta semana aislada, muchas gracias. Oye, si podemos mandar algo, yo no diría saber, no te comento, pero, pero en el caso de mandarte algo, ¿qué te puedes preocuparte? Muy bien, pero va a tomar todo lo que tú me mandas, lo refieres con todo mi cariño y aprecio a mí. A veces, tú dices que no vas a dejar, ¿no? ¿No me entiendes? ¿Cómo no te vas a dejar de la fe? No, en este momento, pues, no, no dan ganas de eso, la gente. ¡Ahorita lo que se mejore! ¡Pues, o sea, pues, no te vas al pendiente! Y acuérdense, toda la gente que nos está viendo, acuérdense que es importante que mantengamos esos buenos hábitos de limpieza, que de verdad, digamos, siempre el lavazo de las manos por parte de este, que usamos el gen antibacterial, porque, bueno, nos puede la victoria, nos puede dar cualquier otra enfermedad, de verdad, hay que cuidarse y hay que mantener estas buenas costumbres para mantenernos saludables, porque uno nunca sabe dónde y en qué lugar te vas a salvar real. Bueno, hasta ahorita, y además, sabemos que, bueno, que no te lavar con las manos, ... estábriendo el patio del barco. ¡La sudánuja Свistinos! ¡Oendrai! ¡La sudánuja de un fá parked higiénico! ¡Tento! ¡Puedo morir hasta ahora en la crusta! ¡Puedo morir hasta acá en la arena y a todos! ¡Puedo morir hasta ahora en la sana! ¡Todo un decía también, de nuevo! ¡Muchosgradecer a todos ustedes! ¡A vosotros les hicimos... ¡A vosotros les mando tantas gente en el programa! ¡También les mando muchos besos al est·k. ¡A vosotros les digo que se ocupe! ¡A vosotros Estados Unidos! ¡Concu devenues regional después de la camara! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.